Hoy un juez se lanza en contra de la voluntad del pueblo de México, ya que ha suspendido la reforma a la ley de la industria eléctrica que fue aprobada por la mayoría de los diputados y senadores, quienes son nuestros representantes y también de la nación. Los grandes beneficiarios son las empresas de Walmart y de Bimbo. Pareciera que los jueces están al servicio del poder económico y no del lado de los mexicanos. Señoras y señores, esto es un golpe contra la nación y contra nuestras familias. Desde que el PRI, el PAN y el PRD reformaron esta ley en 2013, hemos perdido 412 mil millones de pesos porque se ha pagado energía eléctrica más cara a las transnacionales. Levantemos la voz en contra de los jueces traidores a la patria. Levantemos la voz en contra de las empresas que están saqueando a México y a nuestras familias. Lo que acaba de hacer este juez no es contra AMLO, es contra todo el pueblo mexicano. Gracias. Gracias. Gracias.